Esta es la temible carretera 57 localizada en México y lo que pasa aquí es sin duda uno de los misterios más grandes jamás resuelto. Así es que hoy les voy a hablar del misterioso caso de los fantasmas de la carretera 57 que sin duda te dejará mucho en qué pensar sobre todo esta noche antes de ir a dormir. Un autobús lleno de pasajeros viajaba por la carretera 57 desde la ciudad de México hasta Nuevo León de una ciudad a otra. La noche era oscura y la carretera estaba desierta. Los pasajeros estaban cansados después de un largo día. De repente el conductor perdió el control y el autobús terminó volcando en un tramo solitario de la carretera. El impacto fue brutal mientras los pasajeros gritaban el autobús ardía en llamas y desafortunadamente no hubo sobrevivientes en el acto. Desde ese día las almas de los pasajeros quedaron atrapadas en ese lugar. Cada vez que alguien pasaba por ese tramo de carretera decían las personas que veían a los fantasmas del autobús. Algunos decían que veían a una mujer con vestido rojo gritando por ayuda. Otros veían a un hombre con camiseta blanca tratando de salir del autobús. Un día un camionero llamado Juan pasó por ese tramo de carretera cuando a lo lejos miró a un grupo de personas pidiendo ayuda sin darse cuenta que se trataba de los fantasmas del autobús y se detuvo. Se bajó del camión y se acercó al lugar donde años atrás había ocurrido el accidente cuando de repente escuchó un grito que lo paralizó por completo. Un grito que le llamó por su nombre. Juan no te quedes aquí vete antes de que sea demasiado tarde. Pero Juan no escuchó. Se acercó al autobús y se dio cuenta que eran las almas de los pasajeros cuando de repente una mujer con un vestido rojo se acercó a él y con una voz estremecedora le dijo ayuda por favor ayuda. Juan trató de oír pero las almas de los pasajeros lo rodearon. El hombre de la camiseta blanca se acercó a él y con un grito fuerte le dijo a Juan tú eres el próximo no escaparás. Juan con mucho miedo trató de correr pero sus pies estaban pegados al suelo mientras las almas de los pasajeros se acercaban más y más. Asustado Juan gritó de terror mientras veía cómo se acercaban poco a poco estos espectros exclamando ayuda por favor alguien ayúdenme. Pero nadie lo escuchó. Solo sentía como las almas de los pasajeros lo arrastraban hacia el autobús. Después de ese suceso jamás se supo nada de Juan. Su camión fue encontrado abandonado en la carretera pero nunca más se supo de él. La gente dice que si pasas por ese tramo de la carretera y ves a los fantasmas del autobús estás condenado pero no te detengas no mires atrás siga adelante y por nada del mundo te quedes en la carretera. Un año después otro acontecimiento se dio en el mismo tramo. Un grupo que venía desde El Salvador pasaron por la carretera 57 cuando de igual manera a lo lejos vieron a los fantasmas del autobús y estos se detuvieron. Pero esta vez no fue solo una visión. Los fantasmas salieron del autobús y se acercaron a ellos y de igual manera les advirtieron. Váyanse no se queden aquí gritó la mujer del vestido rojo. Pero estos jóvenes tomaron la peor decisión. No escucharon y se acercaron al autobús. Al instante las almas de los pasajeros los rodearon gritándoles ustedes son los próximos no se escaparán. Los jóvenes desaparecieron y los reportes policíacos dictaminaron que nunca más se supo de ellos. Sin duda la carretera es un lugar de terror. Un lugar donde las almas de los fallecidos están atrapadas. Un lugar donde por nada del mundo debes detenerte. Sigue adelante y nunca te pares en la temible carretera 57 o tendrás el mismo destino que todos los demás. Sin duda en internet existen todos los registros de lo que ha sucedido en esta temible carretera 57 y cuando te des cuenta de lo temible que es jamás jamás querrás viajar sobre ella. Pero dime tú qué piensas sobre esta historia. ¿Te animarías a atravesar esta carretera? Y como siempre te leo en los comentarios.